ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saluditos, saluditos de parte del titi, tigre 13, el original, lo hay otro y de mi pequeña traviesa, de puro jalitos, miren, ahí si está Rosarito, tranquilo ya mañana me voy para el otro lado, ya se me acabaron las vacaciones así es que, vamos a darle un caminado, un caminado, una caminada por aquí, poquito leve vamos a poquito, saludos para todos, saludos para Luisón, para Jorge de la Torre, para Trino, para René saludos para Fer Rodríguez, para Oscar Rodríguez también, gracias, gracias gracias a todos los que nos apoyaron con nuestro canal, a los que nos siguen apoyando saludos para el diamante negro, y su hija, su nieto, o nietos, o todos sus hijos saludos para Hugo Gutiérrez, que creo que va a venir este jueves, a ver si me regreso tengo que irme mañana, y el jueves me regreso otra vez, nomás dos, tres días ¿verdad? o a lo mejor llamo, enfermo estoy hablando enfermo de mis rodillas ahí va mi peque, mi mamacita, ahí va con el ángel, camine y camine ¿verdad? que ellos fueron atrás de mí, para que me cuiden miren que bonito vestido que bonitas cosas hay aquí no, yo creo que Hugo va a venir hasta la otra semana, porque mañana que es martes, martes me voy si viene el jueves nomás dos días, voy para ahí, me tengo que regresar a ver cómo le hacemos si quiere venir también pues dos días, vamos nomás a ver que queremos más no estamos ni más ricos, ni más pobres es lo mismo saludos para todos los que nos han ayudado siempre, saludos al triste junior hasta Kirby Texas, para él, para su esposa Leticia gracias, gracias por todo, siempre ¿qué hay aquí amor? saludos también para Luis Luis Sornelas para Rulas Jalos Palacone miren nomás que chulada está aquí así está Rosarito no, es que yo no me canso caminando camine querido tigre, no se vaya a caer no, no, no voy querido, voy querido saludos, saludos siempre a todos los que nos han ayudado saludos a todos los criticones a todos los envidiosos yo no sé también que me envidian que me critican, si no tengo nada no tengo nada, no tengo nada bueno, tengo a Dios conmigo y a mi pequeña traviesa y a Ángel ¿para qué quiero más? hay veces que está un gordito dije, ay, ya somos dos oh ok así está Rosarito sí, sí, cigarros cubanos órale no, no, ahorita ahorita ganemos no, pues un pequeño venido para todos ustedes para todos, si me faltó alguien de saludar me disculpan teótimo teótimo Ramírez también para Chono, René, Lasenjas donde es la Jalisco que siempre miran nuestros videos Salvador Luprecio saluditos también siempre, gracias Jesús Gómez saludotes aquí me ando atravesando, miren también para Jesús Gómez es que hay mucha gente que cuando uno anda caminando no se acuerda uno pero saludos para todos los que ven los que miran su video siempre la señora I.M. Amazín se me quedó el nombre ese saludos para la familia Vázquez hasta aquí Austin, Texas saludos a don Sácar de Los Cintos también saludos para él saludos para Juan Rojas y su familia saludos también para Juan Carlos el de la Noragua siempre gracias también por todo un pequeño video nomás aquí porque caminando no es lo mío no me voy a caer oye que si quiero comer van a invitar o qué saludos a todos a todos a todos los que nos apoyan siempre gracias a cada uno si no los nombres que se me olvidan hombre pues no creo que lo agrede es que la memoria me falla estamos viejos ahí estamos pues saludos para todos cuídense pequeño video nomás acá que hay nada amor estás solo da vamos vente vamos a grabar un video de ocho minutos saludos a mi amigo también Ramón Gutiérrez toda su familia a Eddie Escobar hasta Riverside si da a Antonio Hernández ahora está cerrado ahora está cerrado qué pasaría ah no es que ahora es cerrado porque no traemos dinero amor saben que no traemos dinero y cerraron todo ahora mira si es lo que te digo han dicho no al tigre le ve que no traen dinero mejor acá cerrar todo les digo y luego no falta que le da el chilango que llegó a Jalos como dice Hugo chale mi tigre nomás llegas a Jalos y nomás se te va en puro pide y pide como pide y pide pues la gente me invita si tú no sabes y si no te invitan solo pero no no nos falta chale ya llegó el tigre 13 y la pequeña traviesa pistean gratis y lo que les digo un día que los veo allá en Jalos y pues que te duele no te de envidia porque me invitan gracias a Dios que nos invitan todavía gente gente buena gente buena que nos invita una helada un agua vale gracias una tostadita algo miren a ver como sale este video si no lo moví mucho porque no traigo la como se llama la arma la palanca esta bien muy feo no traigo la palanca para grabar el instrumento viene el paletero miren no por siempre saludos para todos cuídense mucho que Diosito me lo hicieron de bendiciones donde quiera que vayan y recuerde todo lo que haga hágalo con amor si no no sirve ya lo critique hombre sea feliz viva su vida feliz hombre no se la pase criticando a veces los que tienen más dinero son los más criticones será porque no se divierten no quieren que baje el dinero de su cuenta de banco no 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 ahí pregúntame cuánto tengo cero 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 pero tengo vida tengo mi pequeña traviesa que siempre está conmigo miren ya me voy dos días para otro lado si viene Hugo el jueves pues me vengo para atrás si no hasta el viernes ahí están los puestos hasta aquí llegué nomás pequeño video para todos ustedes como dice me voy me fui bye adiós ti ti tigre trece y mi pequeña traviesa de puro jalitos bye está solo está solo bye le puse pausa le puse pausa les voy a grabar un poquito aquí para que vean que si está solo es que el lunes los lunes no hay nada los lunes ni las gallinas y los martes ni te cases y los miércoles no comas porque no hay dinero y los jueves no te bañes porque no hay jabón y los viernes ahora si el cuerpo lo sabe a pistear miren para que vean que está solo no no apenas me estoy aliviendo de mi rodilla amor tú te vas a meter ahí está ángel se me congela ay se me va a congelar la rodilla entonces si ahí estamos saludables a toda mi gente del distrito federal de la ciudad de mexico a todos a todos a todos a todos gracias siempre toda mi gente de Jalisco los que no son tan bien toda mi gente de facebook de tiktok y de youtube de youtube gracias gracias y saludos al al chilango que siempre me critica pero no pasa nada hombre ya lo conozco así están las playas miren solas 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 pero el fin de semana no hombre a veces ni ni pueden caminar por aquí pero así es esto no se preocupen miren nomás si vieron que que bonito se siente estar tan solo aquí y si no hay mucha gente mejor hay que meritar miren nomás que chulada saludos para toda mi gente de estados unidos que miren los videos siempre gracias gracias síganse suscribiendo aquí estamos aquí estamos síganse suscribiendo para que sigamos avanzando si no pues a lo mejor nos vamos a retirar porque no veo no veo movimiento quiero que suban esos suscriptores que suban que suban que suban canal de tigre 13 de jalos mi pequeña traviesa rossi díaz también apóyanla ella ahí graba muchos videos también ella ahí estamos pues ahora sí me voy adiós un pequeño video para ustedes bye adiós